Presidenta Consuvenia, saludo de nuevo a mis compañeras y compañeros diputados y estoy poniendo a su consideración una reserva que he platicado con una de las proponentes que ha vivido en carne propia esta lucha para detener estos abusos en relación a las niñas y adolescentes de todo el país, pero particularmente quienes más lo sufren y lo padecen, que son las niñas de comunidades originarias. Lo que estamos proponiendo como un tema de reserva es mejorar esta iniciativa presentada perfectamente bien fundamentada, en donde establecemos que todo lo que presenta la diputada Eufrosina se le aumentaría un último párrafo y se le solicitó a mi compañero homólogo penalista, el diputado Leonel Godoy, si tiene a bien escuchar mi propuesta de reserva. Lo anterior, es decir, todo lo que establece la diputada Eufrosina, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. El artículo 45 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y lo conducente del Código Civil Federal sin perjuicio de la obligación de generar la reparación integral del daño causado. ¿Por qué hago un llamado para hacer esta reserva? Porque todo esto ya viene contemplado en la Ley de Trata de Personas, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la cual en sus artículos 10, 28 y 29 ya contempla esta tipificación y sanciones penales. Lo que pretendemos con esta reserva, diputadas y diputados, compañeras y compañeros, lo que pretendemos con esta reserva es que si hubiera, si existiera alguna duda para la tipificación o para la sanción que quedara establecida en el Código Penal, las autoridades tendrán la obligación de remitirse a la Ley de Trata, que es una ley general de aplicación para todo el país. La pongo a su consideración, compañeras y compañeros, con el propósito de mejorar, pero sobre todo de por fin erradicar, si no a corto plazo, si a un mediano plazo, esta victimización y maltrato a las niñas y adolescentes de todo nuestro país. Es cuanto, Presidenta.